Buenas noches Erick, ¿cómo estás? Muy buenas noches Eurico y también a la mesa que estás. Buenas noches, oye, muy rápidamente sé que tienes prisa y te agradezco que hayas hecho el esfuerzo porque al final con esta cuestión y alguna otra en la escaleta pues como siempre nos ha saltado un poco por los aires. Oye, igual que a Javi Ibarra, a mi hermano Javi Ibarra le preguntaba por el PNV, a ti te quiero preguntar por los golpistas. Esquerra se ha llevado una bofetada con la mano abierta, ha perdido muchos votos en favor de la marca de la antigua y corrupta convergencia de Junts y esta mañana he oído al chiquitín, lo digo así porque como ellos dicen que son de una raza superior, no sé qué gilipolleces, pues al chiquitín este de Pere Aragonés, que como le dijo un día, bueno esto se lo dijo a Quintorra, le dijo un día a Alejandro Fernández, que es un tío que tiene mucha gracia, aparte de ser un gran político, le dijo en el Parlamento de Cataluña a Quintorra, no estaba todavía el chiquitín Quintorra, que es un tío, no es que sea un gordo pilón, pero bueno, le sobra algún kilo, oye. Joder, a mí también las cosas como son, que nadie lo tome como un insulto. Bueno, para que estoy mejor hecho que Quintorra también. Y le dijo, pero mire ese hombre, si se parece usted mucho más a mí que a un saltador de Pértiga noruego, si es usted un españolazo, que tiene una pinta españolazo, que se la pisa. O sea, bueno, bromas aparte, Pere Aragonés, ya como otra rata que ya va preparando el terreno para abandonar el barco, lo ve todo perdido, 55 días, no en Pekín, sino en España, grandes Charlton Heston y David Niven y Ava Gardner, si no han visto la película se la recomiendo, mire, se la pueden poner estas noches, porque creo que son 55 días los que quedan, pues ya ha amenazado con que viene el fascismo, y bueno, estoy traduciendo, pues lo ha dicho un poco más polite, un poco más educadamente, pero es lo que ha venido a decir, que van a ir a encastillarse y a hacer un frente y ni un paso atrás, los golpistas, los supremacistas y toda esta gentuza. ¿Van a volver a incendiar las calles, Eric, como en 2019 en Barcelona? Pues tiene toda la pinta de que si hay un gobierno del PP y Vox, volverán a incendiarse las calles, como lo vimos en 2017, pero incluso más. Es muy probable. De hecho, ahora lo que ha dicho Pedro Aragones es que hay que unir, el separatismo se tiene que unir, porque ahora está fracturado, es evidente, a raíz de cómo está la situación, también de destapar todas sus mentiras, porque gracias a medios como este, como Distrito TV, muchos catalanes saben cosas que antes no sabían y desde luego han dejado de votar a Esquerra, incluso, bueno, han votado más al Partido Popular o a Vox, ¿no? Entonces, bueno, dicho esto, es lógicamente, Pedro Aragones lo que teme es que un gobierno del PP y de Vox, un futuro gobierno de España, de estas dos formaciones, les despoje de todos sus privilegios, porque es evidente que ahora, como venimos analizando, tienen un montón de privilegios y dominan pues todas las principales instituciones, los medios de comunicación catalanes y, por lo tanto, sería un golpe y es lo que temen. Por lo tanto, el separatismo, el golpismo ha puesto todas sus alertas ante esa amenaza que les supone para ellos, ¿no?, de que esto ocurra, ¿no? Y ya preparando, pues si hay un gobierno de derechas, preparando volver a las calles. Eso esté tenlo claro, Eurico. Esto no ha acabado. Es decir, aunque sean más minoritarios, cada vez son más radicales. Cataluña impera, además, el salvaje oeste, porque ni la ley se respeta, ni el 25% que dijo el Supremo que se tenía que aplicar en las escuelas de español se aplica, de castellano. Es decir, que aquí impera la ley de la selva porque hemos tenido un gobierno que no solo ha pactado con los golpistas, sino que les ha dejado incumplir la ley. Entonces, encontrarse otro gobierno que les haga todo lo contrario y que aplique la ley y que les meta en verea, por así decirlo, es un golpe para ellos en toda regla, ¿no? Estos tíos, saben, son perfectamente conscientes, al igual que los criminales etarras, los asesinos, y volvemos, como decía antes don Fratrejo, y lo digo yo también, podemos llamarles así, porque, coño, llevaban nueve asesinos en las listas, aparte de otros 37, con las manitas manchadas de sangre, de sangre de concejales, de niños, de guardias civiles, de policías nacionales, de civiles, y también de concejales del PP y del Partido Socialista Obrero Español. Saben que no van a vivir en su puñetera vida como han vivido, no voy a decir con el Partido Socialista, porque, hombre, con Felipe González, pues estaban muy arrinconados, con Aznar no te quiero yo ni contar, con grandes ministros que lo fueron Jaime Mayor Oreja y Ángel Aceves Paniagua. Y no me voy a olvidar de dos grandes ministros del interior, y sigo en el hilo en el que empezaba, y a ver si, bueno, a lo mejor doy demasiadas pistas, no sé si tiene exactamente que ver con algunas de las cuestiones que he ido deslizando, dos grandes ministros que lo fueron, también como don José Luis Corcuera y don José Barrio Nuevo Peña. Ahí lo dejo. Con Pedro Sánchez, en cambio, pues claro, ha abierto, en fin, no quiero ponerme grosero, se ha abierto a las exigencias de los asesinos, y nunca en la vida van a volver a vivir como han vivido con este personaje los últimos cuatro años y medio, casi cinco, Eric. Así es, bueno, de hecho, han bajado todos sus socios en votos, pero Bildu, tras ese brutal blanqueo, es evidente que ha tenido su mejor resultado, los proetarras de Bildu, en Vascon Gadas, pero es evidente que lo que tú dices, como este gobierno, no van a tener otro. Es decir, si creíamos que anteriores gobiernos se habían superado, pues desde luego el gobierno de Pedro Sánchez se ha superado en mayúsculas, ¿no? Ha traspasado todas las líneas, ya digo, porque va desde la reducción de la… y ahora hago un modo de recordatorio, ¿no? Desde la reducción de la malversación, el indulto a los golpistas, más dinero, mirar para otro lado ante la vulneración de leyes, en fin, que creo que ya está más que claro, ¿no? Lo que venimos explicando, ¿no? Por lo tanto, como tú dices, no van a tener otro gobierno igual, por lo tanto, de ahí que Per Aragones esté ya viéndose amenazado y contra las cuerdas, ¿no? En la Generalidad de Cataluña. Está claro. Erick Encinas, que vamos fatal de tiempo y tú también. Te agradezco muchísimo. El próximo día te prometo que estaremos más minutos. Cuídate mucho, como te digo siempre, y te envío un abrazo. Un abrazo, Orico.